El Parque de Holguín Un sistema de plazas define la estructura urbana de la ciudad de Holguín. El Parque Carlos Manuel de Céspedes, más conocido por San José, fue el tercero que se trazó en la urbe. En 1752, momento en que Holguín recibe el título de ciudad, se traza esta plaza para que la Orden de San Francisco construyera aquí una iglesia y un hospicio aledaño. Unos 50 años más tarde, al vecino Pablo Albertelli se le autoriza a construir una iglesia aquí en este perímetro, siempre que estuviera bajo la vocación de San José. La iglesia abrió sus puertas en 1819. Por aquellos años, su torre llegó a ser el punto más alto de la ciudad. Dulce, babé, verduras frescas y baratas, el anoncillo, el frutero. Pasó el tiempo y el deterioro se apoderó del Parque Carlos Manuel de Céspedes, una plaza que transita hoy por el proceso de restauración más ambicioso de su historia. Holguín merece tener su parque tal como era antes. Esto va a quedar mejor que antes del ciclo. Pero creo que está muy lento también. Los trabajadores de la empresa constructora del Poder Popular en Holguín llevan adelante el proyecto de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos. Especialistas de esa institución permanecen atentos. La demora ha estado determinada por la calidad de los materiales, o sea, la exigencia que los materiales emplear, sobre todo la loza de piso, sea de máxima calidad. Paso a paso se sustituyen las aproximadamente 65.000 piezas que conforman el piso. También se han hecho otras acciones como mover los árboles hacia el interior, el muro perimetral, la restauración del angelote, su cerca perimetral y la instalación de un sistema de riego que por primera vez lo va a tener el parque. El angelote ampara la plaza desde 1916. Ese monumento recuerda a los mártires fusilados durante las guerras de independencia. Corresponde que lo cuiden, que disfruten de él, para que las nuevas generaciones puedan también disfrutar como nosotros. Las campanas vuelven a doblar y es el campo del parque que anuncia que se enciende. Su hierja se muere de la posmodernidad, pero con su sosal ya se defiende. Porque la ciudad es escudo que hace que nuestros nombres no se olviden. Desde Olga y María González, Sistema Informativo de la Televisión Jugada.